Si pudiera expresarte como este inmenso en el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo con mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estoy contigo mi bien No sé vivir Es mi amor Delirio de estar contigo Pero soy dichosa porque Me quieres también Y en ti se encierra toda mi vida Siempre tú estás conmigo con mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estoy contigo mi bien No sé vivir Es mi amor Delirio de estar contigo Pero soy dichosa porque Y en ti se encierra toda mi vida Me quieres también ¡Gracias!